Hola Juego Amigos, yo soy Luz y pues hoy estoy muy feliz porque tenemos al embajador de Zoomer. Gracias. Por dos años consecutivos, Roger. Pues emocionado otra vez de participar este año con este perrito tecnológico. Este es el nuevo mejor amigo de Zoomer. El año pasado presenté este perro interactivo que fue la sensación de los regalos de Navidad. Te lo digo en voz propia porque yo se lo regalé a mi sobrina y mi sobrina no se separa de Zoomer. Y es padrísimo como los niños pueden interactuar, le pueden enseñar cosas, pueden jugar con él. Pueden de verdad los chicos tener un cuidado de los animales y de los perritos. Y es un buen primer paso para tener más adelante una mascota real. Y cuidarlo, sobre todo más allá de si es importante la comida, es importante que descanse y todo. es muy importante el cariño porque son animales vivos en dado caso que ya tengan un perrito real. Y bueno, si ves que tu hijo se encariña con estos perritos, sabes que en un futuro se puede encariñar con tu mascota que es lo más importante, el cariño que le puedas dar a un ser vivo. Esperamos que este año Zupi también sea la sensación. Muchísimas gracias, Roger. Gracias a ti. Hola Juego Amigos, yo soy Luz y estoy acompañada por dos grandes de los juguetes de Spin Master. Por este lado, Miriam Santos. Hola, ¿cómo están todos? Y por este lado... Hola, ¿cómo están? Pues nos van a platicar de todo lo que trae Spin Master para esta temporada navideña y que no se pueden perder. A ver, Miris, cuéntanos. Pues, como ya saben, tenemos Hachimals, que es un producto, una mascota mágica interactiva que viene dentro de un huevito y tú tienes que ayudar a nacer y cuando nace tienes que ayudarlo a desarrollarse en sus tres etapas que tiene. Dentro de nuestros juguetes interactivos también tenemos Zumer con sus nuevos mejores amigos Zupis, que bueno, Zumer, como ya todos saben, tiene un chip inteligente que te va reconociendo la voz, le tienes que dar instrucciones y entre más jueces con él más va aprendiendo y Zupis que estas nuevas mascotas interactivas que son sus amigos vienen en diferentes modelos, Glam, Cupcake, Sport, Cupcake y entonces con ellos tienen un juguete interactivo, los acercas y empiezan a jugar entre ellos al momento de conectarse por sus naricitas y también tienen siete juegos diferentes. En robóticos también tenemos a Brylings, que es esta muñeca que, bueno, ya por ahí han visto, se le prende la cara, es una cara en forma de corazón, empieza a mover su boca, tiene más de 100 frases, tiene modo para que pueda repetir lo que tú le dices y tiene también el modo música con seis canciones diferentes que dependiendo la posición que pongas a la muñeca es la nota que te va a dar o lo que va a cantar. Está increíble, además todas las niñas desde chiquitas nos encantaba traer una muñeca y pues qué mejor una muñeca interactiva que te la puedas llevar a todos lados. Y bueno, la parte de actividades, tenemos a Kinerik San, que es esta arena que nunca se seca, no es tóxica, es apachurrable, es moldeable, que te puede ayudar a desarrollar la imaginación igual que Bonchems, que son estas esferitas con unos micro ganchitos que entre más los aprietes, entre más los juntes, más se pegan entre sí y puedes crear desde un chango, un búho, un cochecito, tiene accesorios y todas las bolitas son de diferentes colores para que juntes más Bonchems y puedas crear muchísimas más cosas. De hecho de Bonchems nos comentabas la otra vez que hay uno que se mueve. Ah, sí, está Bonchems con vida, que es Bonchems Alive, es una pelotita que está cubierta de velcro y alrededor le vas pegando todos los Bonchems y cuando termines de armar, por ejemplo, como un pulpo, le pegas, se enciende y entonces se empieza a mover como si fueran todos los tentáculos, entonces le estamos dando vida a todas las creaciones que tenemos. Está más que genial, pero no es todo lo que trae Spin Master por esta temporada navideña. Cuéntanos, Fer, ¿qué más falta? Bueno, pues primero empezamos por nuestra línea para preescolares, que es Popatrol, es un hitazo de serie, ahorita está en televisión abierta, en televisión de paga y en Netflix, los que no lo conozcan los invitamos a verlo, la verdad es una serie increíble de seis cachorros y bueno, pues para esta línea tenemos figuras de acción, tenemos vehículos y tenemos unos increíbles sets de juego. Muy bien, Fer, ¿y qué más tenemos para esta temporada de Spin Master? Bueno, pues también tenemos increíbles juegos de mesa y no solamente tenemos juegos para los niños, sino también estamos invitando que también todas las familias se unan a través de juegos de mesa, entonces tenemos nuestra línea de headbands, empezando por nuestra línea de headbands niños, nuestra línea de headbands adulto y bueno, pues los invitamos también a que se acerquen a conocer las nuevas ediciones que tenemos para nuestros juegos de mesa, sobre todo tenemos una novedad que son vasos locos, los invitamos a jugarlo porque no solamente es para niños, sino también es para adultos y toda la familia, es un juego súper dinámico en donde hay que acomodar los vasitos, dependiendo de cómo salga la tarjeta y el primero en acomodarlos de manera correcta toca la campana y bueno, pues es el ganador. Perfecto, y hubo un lanzamiento este año del que yo fui fan porque era muy fan cuando salió y de repente ver el reboot y ver que ya no es tan inocente y tan linda, me encantó burbuja, pero cuéntanos Miris, ¿de qué se trata? Bueno, sí, las chicas superpoderosas, en la parte de niñas tenemos de vuelta las chicas superpoderosas con las que yo también crecí y tenemos el set duo que es un set increíble porque tienes al cuarto de las chicas superpoderosas y al laboratorio donde fueron creadas las chicas superpoderosas, simplemente lo volteas, lo giras y tienes dos sets en uno, viene con una burbuja, tenemos todo el mini mundo de las chicas superpoderosas donde viene la princesa, viene Mojojojo también, tenemos las auras de poder que es algo nuevo que está en la serie de televisión y bueno, está con todo las chicas superpoderosas, pero también en la parte de niñas tenemos a Masha y el oso que es un súper éxito con todas las niñas preescolares, el oso está increíble, tenemos un oso de peluche, tenemos la colección de las Masha pequeñas, donde vienen con todos los diferentes vestuarios, es una serie rusa donde es una niña super traviesa que la adopta un oso y como es rusa tenemos dentro de la colección la que viene vestida con un traje típico de Rusia, tenemos un set increíble de Masha y el oso que es un set donde le puedes cambiar como tipo kitapón los vestuarios a Masha, entonces tienes a Masha rockera, Masha de fiesta de cumpleaños, las niñas lo van a identificar porque tratamos de llevar todo lo que ven en la serie de televisión a la parte de los juegos. Que eso siempre se los vamos a agradecer, es algo fundamental que tú lo que veas en la pantalla lo encuentres para jugar con ellos. Por último chicas, ¿dónde podemos encontrar todas estas maravillas? Pues miren, con nuestros amigos del norte, recuerden que estamos con Julio Cepeda, con HIV, con Soriana, en el resto del país, igual norte porque solo están allá, en el resto del país estamos en Walmart, en Liverpool, en Juguetrón, en Palacio de Hierro, Chedraui, La Comer, prácticamente estamos en todos los autoservicios departamentales, jugueteros especializados y recuerden que también en la parte web, con Amazon, con Liverpool.com, Walmart.com, todos los .com estamos. En pocas palabras, no hay pretexto para que abajo de su arbolito esta temporada no haya un juguete de Spin Master. Yo soy Luz, estoy con Miris, estuve con Fer en lo nuevo para esta temporada navideña. Hola Juego Amigos, yo soy Luz y hoy tenemos a tres invitados maravillosos porque son los embajadores de este año de Spin Master. A ver, cuéntenme, ¿con quién estoy este día? Con José Pablo Alaniz, con Isabel Atena y José Manuel Alaniz. Muy bien chicos, muchas gracias por estar aquí y ¿qué tal esto de poder estar presentando juguetes? ¿No les gustó? ¿Qué fue lo que pensaron cuando vieron la caja de sus juguetes? Sacar toda mi creatividad para armar los juguetes, formas. No, pues yo la estrené y entonces vi la caja y vi más o menos lo que decía que tenías que hacer y entonces empiezas a jugar con ella y está súper divertida, no me despegaba ni un segundo de ella. Pues yo cuando vi la arena, está súper padre porque es suave, no es tóxica. Y pues me encantó porque se las recomiendan a todos mis amigos porque está muy suave y no manche la ropa, es más padre, que no manche la ropa. Está genial, ¿qué fue lo que dijeron? Esto es mágico porque estos juguetes están hechos de una forma diferente. ¿Qué fue lo que más les gustó? Aparte que me dices que no mancha, ¿qué fue lo que dijeron? ¡Wow! ¡Qué bonito está! Que podías hacer figuras porque hay cosas que no pueden hacer figuras, la arena puedes hacer figuras pero aquí puedes hacer como un chango y así y no se cae, se queda como así. Vamos a presentar este, es Bunchems, ya hemos jugado con él y él es el embajador, es un juguete extraordinario porque son como microfibras, son bolitas. Más que las juntas, si las juntas más, puedes hacer más figuras. Si compras más, pues ya vas a hacer más figuras. Y a mí me encantó de esto, es que, o sea, puedes interactuar con ella, por ejemplo, ella canta contigo, repite lo que tú dices, eso fue lo que más me gustó. La arena está súper padre porque yo quise hacer un castillo enorme y pues no me quedó, sí me quedó, te lo juro, sí me quedó y de repente le quise hacer las rejitas, así, 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 y sí, sí, me quedó las rejitas, así, tum, y pues hice esos laditos así, así, cuidando el castillo. Está súper padre y no se cae, no se seca. Tengo una duda, ustedes son hermanos y tienen juguetes increíbles, ¿intentaron jugar con los dos al mismo tiempo? ¿Combinarlos? ¿Combinarlos? Sí, porque yo metí una bolita y puse como así, así, casi otro. La metí, mi hermano puso poquita arena así para como el chango estar en como su casa. Ajá, así como, el chango estaba como así, entonces mi hermano me prestó tantita arena, entonces ya le puse como su casa, entonces le armé como una rueda de llanta y ya pues lo quise meter ahí, pero sí quedó. ¿Y qué pasó después? ¿Los pudieron separar y ya guardar por un lado la arena y por otro lado los bunchan? Sí, claro. Sustó poquito trabajo quitarla, pero ya sí, porque está muy suave, no pega nada, no mancha nada, no manchó nada el muñeco, entonces se la recomiendo mucho. ¿Y tu muñeca, qué fue lo que dijiste, esta es mi mejor amiga de ahora en adelante? Pues, es que empezó a contarme muchísimas cosas, o sea, le contaba cosas, o sea, por ejemplo, regresé de la escuela, le conté un montón de cosas, ¿no? Y me dijo, qué interesante, y luego me decía un montón de cosas y yo, qué padre, ¿no? Y entonces, pues bueno, y luego cuando yo estaba cantando, me dijo, vamos a cantar, y entonces ponía ahora, le presionaba su oreja y entonces me grababa y luego ya lo repetía, está súper padre. Muy bien, muchas gracias niños, espero que se hayan divertido más de lo que se ve que fue, porque está genial, tienen muchas horas de diversión, y pues bueno, Juego Amigos, esto fue todo, hoy con los embajadores de Spin Master, saludos chicos, nos vemos a la próxima, esto fue Juego de Juguetes y Coleccional. Bye, bye. Juego de Juguetes